Luz María En toito el mes de enero, Rafael le replicó Lo perdí jugando un poco Y enseguida ella agarró un palo y le dio en el coco Y la vieja se reía, se reía, se rió Y una vieja se rió, se rió, se rió ¡Azcadacaracadískít, azcadískít, azcadískít, azcadacadískít ¡Hey! ¡Hala! ¡Yepa! ¡Hey! Doña Ana le preguntó Que dónde estaba el dinero Que se ganó trabajando En toito el mes de enero Rafael le contestó Lo perdí jugando un poco Y enseguida ella agarró Un palo y le dio en el coco Y la vieja se reía, se reía, se rió Y la vieja se rió, se rió, se rió ¡Azcadacaracadískít, azcadískít, azcadáacadískít, azcadáacadískít ¡Azcadacaracadískít, azcadískít, azcadáacadískít ¡Azcadacaracadískít, azcadískít, azcadáacadískít ¡Azcadacadískít, azcadáacadískít, azcadáacadískít